Sí, escucha. Yo a usted le estoy hablando bien y no voy a tolerar que me vengan a prepotear a mí. Así tenga la chapa que tenga. Porque, ¿sabes qué? Bueno, a mí me bajen el volumen, ¿sí? Bueno, a mí me bajen el volumen porque yo le estoy hablando bien. Si usted es un maleducado y falta el respeto a los vecinos, estamos en cuarentena, señor. ¿Por qué no vas a buscar a los ladrones de verdad? Y usted es una persona que está faltando el respeto al presidente y a la gente. ¿Sabe por qué? Porque estamos en cuarentena. Bueno, si encima me dice, tómatela. No, usted no se va a ir. Bueno, mira. Se dice tranquila porque lo estoy grabando. Así que, ¿qué decida, guarde? Bueno, por mí, grabame lo que quieras. Usted es un maleducado. ¿Querido? No, 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 no. ¿Querido? Querido, a mí no me digas querida porque yo soy un personal policial, ¿sí? Yo no estoy faltando el respeto. ¿Y vos no me tenés que venir a apurar porque vos tenés una chapa? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Yo le estoy diciendo las cosas como por... A ver, sí, dígame. ¿Qué? A ver. Que en la vida no sabés con quién podés estar hablando. La verdad que con una persona maleducada como usted estoy hablando. ¿Yo soy un maleducado? Sí. Mirá, ¿por qué no vas a hallar la garita? ¿Te quedás tranquila? Usted no me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Y vos no me vas a venir a decir lo que yo tengo que hacer? Sí, le voy a decir lo que tengo que hacer porque yo soy personal policial. Bueno, llama a la cola, nos quedamos esperando acá. Sí, sí, nos quedamos esperando. Sí, sí, nos quedamos esperando. Obviamente. Yo no tengo nada que ocurrir. Obviamente. ¿Viste? Después me vas a pasar tus datos, tus datos. Sí, oficial, bordón, ¿sí? Daniela. 43-585, nótelo. ¿Cómo no? Lo vamos a matar. Lo vamos a matar. HT de Cuarto Dorotea. Lo vamos a matar, porque de la misma manera. Departamento, gentileza, ¿podrías plazarme un móvil a lo que es Jovellano 253, ya que tengo un masculino que está agresivo con el personal, ya que este personal le dijo que ingrese al domicilio y él no quiso acceder? ¿Vos no me dejaste pasar a mí con el tinto? 253, ya que se le avisó en reiteradas veces, y el masculino está ofuscado porque el personal le está solicitando que ingrese a su domicilio. ¿Y si vos no me dejaste pasar? No, 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 ahora vos de momento. Pero vos se notas que no tenía nada que hacer y estás aburrida a la noche, querida. Sí, sí, estoy aburrida, mirá, qué aburrida que estoy. Pero no dame trale la chopa a quien quiera, sos una ridícula, claro. Pero ¿quién te comió? De gráveme. Gráveme señor. Gráveme, yo no me he comido. ¿Cómo yo me gustaría que a los ladrones y a los lacapales flacas? Pero vos te amiís a la ley que vos que sos la amiga del presidente. Oh, el presidente, el presidente es tan corrupto como la policía, flaca. Quédese tranquilo. Yo tengo muy tranquilo. ¿Sí? Yo también. Yo tengo muy tranquilo.